no se me vaya a reír de ella por favor no se me vaya a burlar de ella margarita zavala hace tremendo ridiculazo amigas amigos y su cara es una joya una joya ahí le va le pongo el contexto se llevó a cabo el evento de la famosísima marea rosa no que ya terminó en lo que ya hemos comentado el charco rosa no pasa de eso 400 personas no lo digo yo lo dicen los medios incluso hasta medios de comunicación de derecha fueron los que asistieron ok que si son dos que si son tres hay gente que creen el proyecto de xochitl galvez todavía va del avalgo sin embargo la mayoría de los convocados ahí o eran políticos o eran aferrados o eran gente que no sabía ni qué estaba haciendo ahí típico de las manifestaciones que ha hecho la derecha durante estos últimos cinco años porque desde que salieron a marchar por primera vez en su desgraciada vida porque ya no tienen los privilegios siempre pasa que hay gente que no tiene ni idea de qué está haciendo ahí ni mucho menos a quien está apoyando ni el por qué quedó evidencia quedó evidencia y entre esos uno de los vídeos y aquí comparto el vídeo este es un vídeo por supuesto de de del buen max que lo publica a través de sus redes sociales en donde mire se evidencia clasismo incluso hasta traición de clase muchas de estas personas viven a través del sueño de del aspiracionismo que no es lo mismo que tener aspiraciones no 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 del aspiracionismo de prácticamente creerse o sentirse de una clase social a la cual no pertenecen pero bueno como les gusta sentirse superiores a los demás vecinos de su colonia tienen este tipo de comportamientos véalo nada más claro porque lo marca el artículo de la constitución artículo 54 si no debe de haber sobre representación porque entonces los que votamos por xochitl gálvez y por la los contras qué pasa con sus votos valen menos que los del morena porque como bien nos refiere el artículo 54 es muy claro o sea la sobre representación es por partido exactamente quiere vernos la cara de tarugos por eso estamos en rosa por eso está en rosa por el por defender aline por defender aline que sin embargo ahora usted está pidiendo que los votos de esa elección se anule pero es que antes estaba este lorenzo córdoba el ine no se toca el ine no se toca méxico elige más y coler si va arriba en las preferencias sí definitivamente sí y no es posible o sea cuando yo escuché la supuesta diferencia de de porcentajes en la votación cerca de 30 puntos o sea cerca de eso eso es irracional es irracional o sea que en el pasado el pri el pan abusaron de la ley o porque a ellos si les benefició la sobre representación hasta donde entiendo la ley siempre se ha respetado en ese sentido creo que ahora la diferencia es que no están entendiendo que la constitución habla tanto de coaliciones como de partidos políticos en en particular entonces ahora quieren usar o hacer uso de esa mala interpretación para decir que tanto el pt como el verde y el y morena deben tener el 8 por ciento de sobre representación obviamente sumado pues bueno les da muchísimo más que es justo lo que quieren nada más que ahora se refiere a coaliciones no sólo a partido político empieza la dictadura social comunista empieza la dictadura comunista amigas amigos antes la la ley era clara hoy ya no y eso que ni siquiera cambió bueno ahí es amigas amigos como yo ya lo he explicado aquí con manzanitas cómo está el tema de las de la famosísima sobre representación que insisto no existe no existe porque no hay sobre representación porque la ley la constitución son bastante claras es muy fácil nada más leer que dice en la constitución por partido y con eso te quitas todas y cada una de las dudas 8 por ciento máximo por partido y ahí estaba bien no pero cuando estaba la coalición de este cómo se llama de el pacto por méxico ahí si no 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 ahí si es por partido ahorita como ya no gobernamos nosotros pues ahora ya no pero bueno amigos amigos ahora se viene la buena se vayan a seguir a máximo allende por por cierto este hace muy 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 buen contenido ahora le pongo este otro vídeo en este apareció margarita zavala en este apareció la todavía diputada del pan y le preguntaron qué onda con sandra cuevas ya que no adivina qué fue lo que dijo estuvo ahí en esa misma marcha y miren nada más lo que pasó vamos a ver híjole las imágenes por acá el viaje de europa con sandra cuevas bueno no eres no sé cuál estuvo el viaje de europa con sandra cuevas al estuvo el viaje de europa con sandra cuevas bueno no eres nos encontramos ahí pero no fue un viaje allá muchas veces está felipe y ya en madrid nos encontramos y se echaron unas copas juntos o no infórmate pero además la cara de la cara del coraje que le dio cuando le cuando le hablaron del problemita de 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 su esposo felipe calderón o sea no sé si lo dijo malintencionado el muchacho o si lo dijo así a manera sarcástica que creo que sí fue más de esa forma pero lo que sí es que es una joya lo que dijo margarita zavala sobre todo hablando del tema de sandra cuevas que ella pues bueno subió la imagen subió la fotografía presumiendo que quiere armar su nuevo partido político y que ya está hablando con los líderes de la oposición y margarita no pues por no hay nada peor que un pobre y escucho y escucho la central de abastos está llena de n haitianos que están trabajando me molesta que la gente trabaje válgame dios arrogante y ahora está soberbio estamos de vuelta tratando de salvar a méxico de la sobre representación y del comunismo sobre todo hay mucha sobre representación hay una sobre representación ahorita de prensa aquí también se la rifo se la rifo si había un rato en el que parecía que había más prensa que personas ahí dentro dentro de ese de ese evento había amigos se nota la ignorancia pero sobre todo qué lástima que haya gente que critique a los pobres que critique a la clase social a la cual pertenece son clase trabajadora y se creen fifís no lo son nunca lo van a hacer ni aunque le echen muchísimas ganas y se levanten todos los días a las cinco de la mañana y lean libros de autoayuda van a lograrlo no van a poder porque la meritocracia ni en este país ni en el mundo existe no existe y ahora hasta traicionas a tu propia clase pero mientras estas personas andan haciendo corajes hace unos momentos amigas amigos esto es de última hora hace unos momentos el tribunal electoral del poder judicial de la federación acaba de declarar oficialmente oficialmente como presidenta electa de méxico a claudia sheinbaum pardo vamos a verlo magistrada presidenta le informo que de conformidad con el artículo 167 de la ley orgánica del poder judicial de la federación hay quórum para sesionar ya que están presentes seis magistraturas el asunto de esta sesión es el dictamen relativo al cómputo final de la elección de la presidencia de los eeuu mexicanos la declaración de validez de la elección y la declaración de presidenta electa ese es el asunto magistrada presidenta magistradas magistrados gracias señor secretario magistradas magistrados si están de acuerdo con el asunto de esta sesión por favor manifiestenlo de manera económica elegibilidad de la candidata en el dictamen se propone estimar que la ciudadana claudia sheinbaum pardo cumple con los requisitos de elegibilidad previstos en los artículos 82 y 83 de la constitución política de los eeuu mexicanos tal como se verá a continuación quedó acreditada que es ciudadana mexicana está en pleno goce de sus derechos se advierte que su padre y su madre tiene nacionalidad mexicana tiene una residencia mínima de 20 años en el territorio nacional tiene más de 35 años residió en el país en el año anterior a la jornada electoral no pertenece al estado eclesiástico no es ministra de culto religioso ni está en servicio activo en las fuerzas armadas no fue secretaria o subsecretaria de estado fiscal general de la república ni titular del poder ejecutivo de una entidad federativa dentro de los seis meses antes del día de la elección tampoco se acredita que haya tenido el carácter de presidenta constitucional interina sustituta o provisional por lo tanto en el dictamen se concluye que la ciudadana claudia sheinbaum pardo satisface los requisitos constitucionalmente previstos para ser presidenta de los eeuu mexicanos en el dictamen de cuenta se advierte que la ciudadana claudia sheinbaum pardo es la primera mujer en obtener la mayoría de los votos en una elección presidencial por ello se incluye un apartado en el que se describe la lucha de las mujeres por ejercer sus derechos político electorales hasta llegar a este momento en que por primera vez una mujer es electa para ocupar la presidencia de los eeuu mexicanos finalmente a manera de conclusión en el dictamen se propone declarar que la candidata claudia sheinbaum pardo fue la que obtuvo la mayoría de los votos que la elección es válida por cumplir los principios constitucionales y que ella es elegible por reunir los requisitos establecidos en los artículos 82 y 83 de la constitución política sufran lloren tiemblen y lo que sea claudia sheinbaum pardo es presidenta de la república amigo amigo amiga amigo su opinión es importante yo la leo allá bajito en los comentarios ayúdame con su like ayúdame compartiendo el vídeo sobre todo para que lleguemos por supuesto a muchísimas más mexicanas y a más mexicanos y que estén enterados de lo que ocurre en nuestro país